Cuando el baile se maquilla y se echa mucho colorete Se le quedan los bañetes, coloraditos de verdad Llega el baile bien pintada, con sus 40 renumbrando Y luego ya que está bailando, todavía empieza a brincar Ahí viene la coloreciada, bailando de su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada, bailando de su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Llega el baile se maquilla y se echa mucho colorete Se le quedan los bañetes, coloraditos de verdad Llega el baile bien pintada, con sus 40 renumbrando Y luego ya que está bailando, todavía empieza a gritar Ahí viene la coloreciada, bailando de su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada, bailando de su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada, bailando de su besito Ahí viene la coloreciada, bailando de su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada, bailando de su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Contra haciendo peticiones ahí A esta chica no se le nota nada, pero la niña yo no, sí Los chabones por mi barrio se contagiaron Si no sale una francia muy popular No sale una francia muy popular Si tiene papelone bien empalleado Es un gana preferida de condurriar En contras es una rubia coloreina blanca Ay, doña Leotor, ay, doña Leotor, qué hicieron al pasar Lleva, doña Leotor, cómo se le nota Lleva, doña Leotor, se le mira todo Lleva, doña Leotor, cómo se le nota Lleva, doña Leotor, ay, doña Leotor Ay, doña Leotor Algo de la mejor prefieren usar vestido Algo de la mejor prefieren usar el short Algo más se va de parra con su marido Algo trae pasajinita en la salvación No importa si el monumento bonito sea Ay doña Leonor, ay doña Leonor Ay doña Leonor, como se le nota La rampa doña Leonor se le mira todo La rampa doña Leonor como se le nota La rampa doña Leonor, ay doña Leonor Algo de la mejor prefieren usar vestido Algo de la mejor prefieren usar el short Algo se va de compra con su marido Algo trae no hay en la puerta de salvación No importa, eso es una rubia Lorena o blanca Ay, doña de olor Ay, doña de olor Tiene la libertad Caramba, doña de olor Como se le nota Caramba, doña de olor Se le mira todo Caramba, va a pasar Caramba, doña de olor Como se le nota Caramba, doña de olor Ay, doña de olor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Ponme, dárame, ponme, llócame, vándame Bonchame, ponme, ponme, ¡pero por favor! Quédame, pero por favor Abrázame, pero por favor Bésame, pero por favor Quédate Quédate ¡Ey! Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Go, 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 go Go, go, go-agy-am-イ Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pe, por favor, bésame Pe, por favor, quédate Haz lo que quieras conmigo mi negra Chocéame, postéame, paquéame pero por favor Quédate, pero por favor Abrazote, pero por favor Bésame, pero por favor, quédate Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Bueno, vamos entonces a continuar Con sabor de bueno, ahí está Para todos aquellos que les gusta que trapellen con ellos Por conseguir, no, es que la mujer es hasta donde uno llega Si lo sientan en un nido de hormigas, ahí tiene que estar Si va a conseguir de aquella cosa, lo dejan ahí, ahí se está uno ¿Qué le pasa compadre? Ya medio atarantado, ya con sus cervecitas bien frías Y con sus tragos, ya no se siente nada Se puede esperar Bueno, si lo dices por experiencia Bueno Ya no se siente nada Eso le pasa a cualquiera Si usted dice que no se siente nada, no se siente nada Aquí usted tiene la última palabra Vamos a seguir señores, con sabor sabroso Somos los amigos de Arón Saludando al canal de YouTube Chanchonas de Santa Rosa Y a Molina Tipano Los canales de YouTube que están por aquí grabando este evento Ahí estamos saludándolos Y agradeciéndoles por hacer las que presenten este día Bueno, por favor Quiero tener un chocerca Quiero vivir contigo Bienvenidos a este evento Quiero que el astronauts Quiero que la gente sea Quiero que el Dialogues Quiero viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y llegaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo un color de amor Quiero que veas perfume, que veas en tu cuerpo Y quiero que veas el río, niña, por la tarde, al día, a dar Yo quiero un cerro de abrigo, con las noches de frío Quiero que el aire fresco, pero no pasa Y llegaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y llegaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y llegaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y llegaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y llegaré contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y llegaré contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y llegaré contigo a un lugar bonito